¿Se acuerdan de la cumbia, cariño? La estrené, se hizo un éxito Sacaron como 50 mil versiones de esa rola Ahora viene la segunda versión ¡Ahí le va! ¡Báilelo! 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 ¡Sal! 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 ¡Báile con sabor! La segunda versión de los Beatles Boys ¡Báile con sabor! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Dale el sabor, dale el sabor! ¡Ágima Sabor! Pensa a quien de pensa, somos los medrosos Ya somos tresentes Lo dice la chicana Vicky Va para el jefe Luis Alfredito Flaco Danny Vá respira para Brian Venenoso Jerry Para especial para todas las hermosas Venenosa Blanca Jimena Kim Daisy Venga noche va Miranda Puro Venenoso La segunda versión de los Vendos Boys La cumbia Cariño Vamos a volar Chaca 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 Ay no La 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 Vámonos Allá Bailamos Bailamos en la fiesta De Isabel Y las familias reyes Collezas de fiesta Sonido Nueva Rumba ¡Dale el sabor! 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 ¡Escúchalo! Sonido Nueva Rumba ¡Dale el sabor! 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 ¡ Chapo, Tony, Teco, Leo, Omar, Oso, Mañoso, Chico, Mendes, Atravando, Migueló, Les Piby, que hayan ahí. Venga pa' la flaca, la flaca, la flaca, venga pa' la pequeña Chukita, el otro término. Miserioso ese corazón, que solo estoy, muchos besos su amor, ya no brilla más. Se llama Cómo duele un amor, hay amor, hay amor, hay amor. Cómo duele, cómo duele. Mercancita de Guadalupe, tú que acorde a las alturas, con a todos mis carnalitos de sus locuras. Hace perder, esta noche con el Scratchy, Pepe Yossi, ese también lo achata, acepta Cobayo, el Golis, Melón Peter, Lobo y de Ignacia, Chocola, puro barrio gigante, ya presenta. Cómo duele, Jorjito Rumba de corazón, gracias. Un sonido, Nueva Rumba. Vámonos. Es un veneno mortal. Híjole, cómo duele, un adiós pa'l canal de Juanito Live. Y Juanita, venga pa' Juanita, venga pa' Juanita, venga pa' Juanita, venga pa' Juanita. Sabor, salsa. Cumbia. 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 Cumbia de sabor. Pura pinche J, pura pinche J, pura pinche J, pura pinche J, pura pinche J. Libres, pura avenida J. Hasta de Colorado. Sonido, Nueva Rumba. De Franz Vicks. León. ¡Fuera que la hermosa fiesta Isabel y la familia Reyes! Sí, 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 sí. Se lo estoy sin tus besos, sin tu amor, ya no brilla más el sol. Y entramos al mes de diciembre El mes de la Virgencita de Guadalupe Gracias por todas tus bendiciones Y por lo que me ha salido hasta el día de hoy Gracias Virgencita Mes de diciembre Virgencita de Guadalupe Gracias Virgencita de Guadalupe Wow que chula rola eh Mes de diciembre Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Nos vemos el lunes primeramente Dios En el Bronx de Mallorca Con la Virgencita de Guadalupe Y el canal del llantero Y Omarcito El lunes en el Bronx Baile gratis por la Virgencita de Guadalupe Aquí nos vemos primeramente Dios Ya ponemos la dirección el fin de semana Wow ¡Gracias! 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 Los misteriosos y la Chuquita Toda esa mi niña Chuquita Sabor Que estuvimos de fiesta En su festejo hace como 15 días Aquí en Brooklyn la Chuquita Y Los misteriosos De la cumbia Sabor Como dice Guitarra Nos estamos yendo a casa Gracias Una canción más Y nos despedimos Gracias Sonido Nueva Rumba Últimos 10 minutos y nos vamos a casa Gracias Nos despedimos Gracias Azِ ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Con sabor Bailamos Piense de lado a lado, esquina a esquina Los mejores han llegado a la mejor organización rumera Venenosos del sabor Flaco El jefe era el frenito Dani Venenosos Jimena Flaca La hermosa grinceña Lina Pinche Jerry Brian Kim Fiki Miranda Y nos venden dos otros que son Contalo Contalo Mira nomás que hermosa inicia pa' que la banda se motive Mira Checa, 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 checa Checa, checa Sal, sal, sal Puro misterioso Puro misterioso Puro misterioso Puro misterioso Puro misterioso ¡Cíntalo! ¡Cíntalo, mira! ¡Sabor! ¡Sabor! Entre el subido, se bajaron, somos la mejor organización La Marchingona, Misteriosos de la Cumba y mañana de diciembre Cuando el rey de reyes, Kilo Primero menos, Chapo, Tony, Teco Omar, Leo, Gordo Oso Mañoso, Tremendoso, Miguelón Y nos ven, la chica es misteriosa ¡Vivi! ¡Anda ahí! ¡Key, Key, Key! ¡Venga pa' la flaca! ¡Venga pa' la... ¡Venga pa' Xoquita! ¡Venga pa' Xoquita! ¡Venga el misterioso! ¡Venga el misterioso! ¡Venga el misterioso! ¡Pura misteriosa! ¡Pura misteriosa! ¡Pura misteriosa! ¡Sabor! ¡Vamos a volver! Sonido Nueva Rumba ¡Pura estrellota! ¡Pura estrellota! ¡Estrellota son Nueva Rumba! ¡Venga la sema! ¡Venga el misterioso!μαñoz Himo ¡Aquí estamos contigo Jorgito Rumba! ¡Toda la avenida J Contigo! James Smiley, Michael Cochiloco, Chaco, 45, Jimbo Madre especial para Lalo Chris, Peewee, Kinga, Jordan Lobebe, Joshua Diablito Comandante, Kevin Esa noche para Ame y los que faltaron Pura venida, corta en la casa nueva Pura venida, corta en la casa Pura pinta jota Pura pinta jota Pinta jota Ustedes en todos los situaciones Ya nos reportamos contigo, Jorjito Rubas A tu cabina Todos los pecadores en Nueva York Otros Maestro Eric Choquita, Yare, Leo Madre especial para Chiquita, el peligroso Chino Méndez Joana, Joana, Joana Todos los pecadores Póngale el sabor Póngale el sabor Póngale el sabor, mira Póngase de rodillas Porque ya comenzó a temblar Llegaron sus veros, veros, veros Padre la banda de la Avenida J Cachiblu AP Pablo Avenida J en la casa nueva Subido Nueva Rumba La más perra de perras, Josh ¿Dónde anda Josh? Somos y seramos misteriosos Como siempre la banda va al perro Ya presentes El misterioso Chapo, Tony, Teco, Leo Omar, Jojo, Popayito Oso, Mañoso, Chino, Méndez Tremendoso, Miguel, López Chicas misteriosas Anaí Hey Toda la banda Venga pa' la flaca Puro misterioso Pura Chiquita Toda la banda Vámonos a Casa Gracia Tienes que subirse y bajar a la mejor organización Hoy contigo, Corquillo Rumba Puros misteriosos de corazón Puro misterioso Puro misterioso Chavo Chavo Tony, Teco, Leo Omar Oso, Mañoso, Chino, Méndez, Tremendoso, Miguel López Bibi, ¿qué hayan ahí? Flaca, Flaca Chiquita Y los que faltaron Y los que faltaron El Oso Gil Chavo Chavo Puro misterioso Puro misterioso Ya se va a ir Tienes venenosos hasta la muerte Dicen de arriba, nos protege la buena suerte Nos dicen como siempre el jefe Eric Aquí estamos los venenosos de corazón Flaco Flatic venenosos Jerry Ryan Heavy Buddy Esta noche especialmente para la flaca y la amiga Jimena Grisel Giannini Ellie Kimberly Ficky El que va a ir a Miranda Leona Daisy Puro venenosos Puro veneno Puro veneno Vámonos a Casa Gracia Donde quiera que voy, se escucha mi organización Hola, soy más joven, como se llaman venenosos del sabor Jefe Elgin Flaco, Brian Jerry Dani, 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 Dani Mis venenosas, la flaca Edelí Jimena, Yernic, Miranda Grisel Vicky, Leona Dó Uno venenoso, puro venenoso Mi niño Josh, la más perra de perra Nos vamos a casa, gracias Noche y día, misterioso, la mejor organización de la comia, llegamos Bueno, especial para el Chapo, Leo Omar Teco, Tony, Chino, Valdes, Cojo Popellito, Oso, Mañoso, Tremendoso, Miguelón Es Anaí, Flaca, Bibi Venga la Chukita, venga la Chukita Puros misteriosos esta noche, mirad Gracias, nos despedimos, que Dios me los bendiga No les digo adiós, sino hasta siempre hemos llegado a la recta final Thank you so much, Javibi, como siempre It's a pleasure, brother, thank you Nos vemos hasta la próxima Y les decimos a todos que lleguen con bien la casita